¡Hola cocinitas! Hoy vamos a preparar un pastel, pero un pastel salado, al que le vamos a poner atún y surimi. Toma nota de los ingredientes que comenzamos. Lo primero que vamos a hacer para preparar nuestro pastel frío de atún y surimi es preparar todos los ingredientes. Una de las capas será de mayonesa y palitos de surimi o palitos de cangrejo, estos que veis aquí. Pues lo primero que haremos será cortarlos muy finitos para preparar esa capa. La otra capa será de atún con tomate. Por eso hemos preparado la salsa de tomate casera y el atún que mezclaremos ahora a continuación. Ya hemos cortado todo el surimi o los palitos de cangrejo, como queráis llamarlo, y vamos a mezclar el atún con la salsa de tomate casera. Podéis ver cómo preparamos esta salsa en el enlace que os dejo por aquí. Ya tenemos listos los ingredientes que vamos a utilizar para nuestras capas en el pastel salado y hemos preparado este molde donde vamos a montar el pastel. Hemos forrado con papel film o papel transparente para que con los excesos que tenemos por los bordes, luego el desmoldado sea mucho más sencillo. Vamos a utilizar estas láminas de pan de molde que son especiales para hacer estos pasteles salados y otras elaboraciones. También podéis utilizar el pan de molde normal sin corteza y podéis aplastarlo un poquito y estirarlo con la ayuda de un rodillo. Colocamos la primera capa en el fondo del molde y la untamos con mayonesa. Una capa generosa, no en exceso, pero sí que quede bien mojado todo el pan. Una vez que ya tenemos la primera capa de pan untada de mayonesa, vamos a poner una capita de surimi. Colocamos la siguiente capa de pan. Y ponemos una capa de atún con tomate. Repetimos el proceso, repitiendo tantas capas como queramos o como el molde nos permita. Terminamos con una capa de pan y presionamos muy bien para que el pastel nos quede bien compacto. Tapamos y llevamos a la nevera. Debemos dejarlo enfriar durante una hora, al menos tres horas, aunque lo ideal es dejarlo de un día para otro. Pasado ese tiempo en la nevera, sacaremos, desmoldamos y presentaremos. Ya hemos tenido en la nevera una hora refrigerando nuestro pastel salado. Y ahora lo vamos a desmoldar. Colocamos encima la fuente sobre la que lo vamos a presentar y giramos. Así de fácil lo desmoldamos y ahora vamos a decorarlo. Para preparar la presentación, he pensado pintar, untar con mayonesa. Una capa finita para que quede todo homogéneo por fuera. Vamos a pintar por encima y por los laterales. A continuación vamos a poner alrededor las hojas de ensalada, las hojas verdes de col rizada, escarola, las hojas verdes que vosotros queráis. Si lo preferís, pues lechuga muy picadita, lo que más os guste. A continuación vamos a poner por encima un poco de zanahoria rallada. Podemos poner también unas rodajas de huevo duro. Y para terminar, unas aceitunas. Así, ya nos quedaría listo para servir nuestro pastel frío de atún y surim. Como podéis comprobar, es un pastel que hemos preparado de forma muy sencilla, que no necesita horno ni fuego y que lo preparamos con los ingredientes que más nos gusten. Si te ha gustado nuestro vídeo, pulgares arriba, suscríbete a nuestro canal y así nos vemos en las próximas recetas cocinitas. Chau! Chau!